Michael Encalada está de vuelta tras coronarse campeón latinoamericano de motociclismo modalidad enduro que se cumplió del 2 al 4 de septiembre en Costa Rica. Varios pilotos, admiradores y espectadores le rindieron un homenaje especial al estilo de las grandes proezas del deporte internacional quienes esperaban su arribo hasta Natabuela para en Caravana dirigirse hasta Tuntaki, su ciudad natal, donde le esperaba un importante marco de público convirtiendo a la mañana de este martes 6 de septiembre en un día memorable tanto para Michael Encalada como para sus seguidores. El deportista agradeció este acto a su llegada. Gracias a toda la gente que me está acompañando, muy feliz, un recibimiento muy lindo acabo de llegar de Ibarra también, mucha gente apoyándome, mucha gente acá estas son las cosas que me motivan a seguir adelante, como usted dice objetivo cumplido vengo varios años tras este título y aquí está, esto es para la provincia, para el cantón y para todo el país, ya que es un título internacional. Destacó el logro alcanzado luego de mucho tiempo de entrenamientos. Muchos años de trabajo para este título, soy el primer campeón latinoamericano ecuatoriano que es lo que quería ser y no quiero ser el único, quiero que con esto los pilotos se motiven a seguir adelante y que las puertas se abran para todos los pilotos ecuatorianos conseguir más auspicio y más apoyo de autoridades, de empresas privadas y seguir adelante. La experiencia del año 2015 permitió ir superando los obstáculos para conquistar el título latinoamericano. El año anterior estuve en primer lugar, entre los primeros lugares tuve una falda mecánica, no pude terminar, este año fui con todo, fui mejor preparado, el primer día estuve en segundo lugar, el primer lugar era un piloto de Costa Rica que tenía ventaja por conocer el terreno, el recorrido y me ganó con ocho segundos apenas, al segundo día salimos con todo, logramos recuperar y ganar el título de campeón. Sus compañeros pilotos que comparten esta pasión se mostraron complacidos por el título de Michael. Es mucha alegría porque Michael ha venido desde abajo luchándole para tratar de conseguir este título que creo que era el único que le hacía falta en su carrera deportiva. Michael es un excelente deportista, es un excelente piloto que años anteriores sufrió una fuerte lesión, la cual le dejó un tiempo fuera del motociclismo, pero con la garra que él tiene volvió y volvió con fuerza y se ve con este título latinoamericano que le alcanza en Costa Rica. Pues excelente ya que es aparte de un excelente piloto, es un gran amigo de acá de Tuntaki, es un profesor para nosotros y un ejemplo a seguir ya que nosotros también incursionamos en este deporte y es un compañero más, esperando que así las autoridades del Ecuador apoyen también a este deporte que nos trae buenos logros, no solo él sino también existen otras personas que están a nivel internacional concursando en este deporte del motociclismo. La reina de Antonio Ante acompañó al deportista. Eso hay que recalcar que Michael sea un gran ejemplo para toda la juventud, para todos los que practican este deporte extremo ya que él tuvo obstáculos en su trayectoria y ver ahora que nos da este triunfo es una gran felicidad. De su parte el alcalde del Cantón también brindó el saludo y compromiso de apoyo hacia el deportista. Completamente contentos porque un ciudadano oriundo del Cantón Antonio Ante haya llegado a tan prestigioso nivel internacional de competencia deportiva, le ganaron un campeonato latinoamericano para nosotros es una satisfacción enorme como anteños y para todo el país de igual manera, la satisfacción más grande para poder continuar apoyándole pues al joven que conocemos tiene una trayectoria sumamente amplia, vasta en lo que es las competencias nacionales él fue también al donado ya en las fiestas del Cantón Antonio Ante con una presea del municipio, lo que indica que ha estado en un nivel muy importante de competición, entonces ahora esto a nosotros nos llena mucho de alegría, el corazón pues y toda la gente del Cantón Antonio Ante pues está contentísima con esta noticia. Finalmente el flamante campeón manifestó que seguirá trabajando en los entrenamientos en procura de mayores satisfacciones para Ecuador. Les agradezco a toda la gente de Atuntaki, de Antonio Ante, de Ibarra, de la provincia que está y veo mucha gente que me está apoyando, es lo que me va a motivar a seguir adelante y vamos por más, esto está empezando, se están abriendo muchas puertas y vamos a dejar el nombre del país en alto. Con imágenes de Edwin Solano, informó Gorilla en TVN Canal. ¡Gracias!